¡Quítense! ¡Llegó capaz! En el año pasado el alcalde del verdadero Shibuya estuvo a punto de cancelar lo que era el evento de Halloween debido a la similitud que tenía con el anime, bueno al parecer a nuestros hermanos nipones les valió 3 hectáreas de verga lo que él dijo por lo que al final sí terminaron celebrándolo, cosa que fue narrada épicamente por el cacaroto mexicano. ¡Champs estamos en el Halloween de Shibuya! ¡No mames don Ramón no tienes para pagar la renta y andas en Japón! ¡Aquí no quito! ¡Bien! Aquí viene una sexy conejita, una maiza kurajima, ve nada más, ¡ay son dos padrinos son! Bueno eso fue lo que pasó en la realidad, antes de pasar a la ficción señores entramos a un plano terrenal donde se une la ficción con la realidad, exactamente en ese pequeño punto no sabemos que carajos fue lo que pasó, porque supuestamente la casa animadora había dicho bueno señores todo el presupuesto hemos tirado para los primeros capítulos de esta temporada y habían guardado una pequeña parte ya para la pelea que se dio entre Shonzo junto con Intadori, ya de aquí en adelante lo demás iba a bajar bastante el calibre en cuanto a calidad, pero señores por alguna razón que los animadores tampoco pueden reconocer es que señores de alguna forma apareció ahí en este capítulo, chambeando hasta más no poder, tanto que incluso la animación tuvo que subir de calibre a niveles estratosféricos, ¿Por qué señores? Por el simple hecho de que el hombre más chambeador de la historia de Jujutsu Kaisen se merece tener toda la animación que el putas quiere, ¿me entienden? Pero no todos señores es color de rosas, porque ahora pasando a otro lugar una cuestión que por favor yo no entendí, espero que aquí también existan las esferas del dragón, pero por favor no me quiten a mi nanami, ni mucho menos a mi querida Maki, y después de estos señores sucedió algo que yo estaba esperando pero que yo no pensé que tenía este pedazo de calibre, y es que señores al parecer Toji no es el único basado en este lugar, lo sé señores, lo sé señores, lo sé, todos nos quedamos con cara de nóvara al ver todo este capítulo, así que señores basta estar hablando tanta paja y vayamos rápidamente a lo que sería el capítulo de hoy. Señores, y tomando en cuenta la forma como terminó el capítulo anterior que Nanami había invitado a todo mundo a salir de lo que sería el dominio del bichareco rojo, utilizando lo que sería un pequeño portal que nuestro querido Megumi Fuchiguru había realizado, pero de la nada empieza a emerger algo de este agujero. Su aparición fue tan impactante que prácticamente el narrador empieza a explicar qué carajos es lo que está sucediendo, por qué Toji, que supuestamente había renacido bajo el conjuro de la abuela Ogami, y que estaba planeado ser controlado por su nieto, pero todos se preguntan por qué no sucedió esto, el cual ya debería estar bailando bachata allá en el infierno o pasándolo rico sentado allá en el cielo. Pero al parecer señores, ni siquiera la muerte puede con este personaje. El héroe de la nada aparece enfrente de Maki, y esto sucede más que todo porque al no poder sentir lo que sería ni una pizca de chakra, ella simplemente no puede entender lo que está sucediendo. De la nada podemos ver que Toji ya tiene en su mano lo que sería sus ninquakus, el cual le dice, dame eso acá, que esta arma sagrada solamente puede ser utilizado por un verdadero descendiente del mismísimo Bruce Lee en persona. Después de esto podemos ver que de la nada empieza a caminar ignorando a todos en ese lugar, dirigiéndose a donde el bichareco rojo. El narrador trata de explicar lo que está sucediendo, pero es que simplemente él tampoco lo puede explicar. La cuestión es que él dice que el cuerpo de Toji, por simple instinto asesino, siempre irá a donde se encuentre el más poderoso dentro de esta área. Señores, esta información es sumamente importante que explicará algo que sucederá más adelante, ¿me entienden? Pero señores, todo paso a paso, ¿ok? Continuando acá, eso quiere decir que el bichareco rojo es fácilmente más poderoso que todo lo que se encuentra en ese lugar. Señores, si Toji lo confirma, es porque definitivamente es una puta realidad y no pueden ir en contra de lo que dice Toji, ¿me entienden? Pero señores, este bichareco puede ser cualquier porquería, pero menos un cobarde, ¿me entienden? Por lo que sacándose a lo que sería su nepe, lo extiende tan largo que trata de golpear a Toji y Fushiguro. Pero sin darse cuenta, señores, este bichareco que era macho pasó a ser hembra, porque el primer ataque de Toji fue definitivamente abrumador. Y no solamente estos señores, sino que prácticamente con otro golpe lo manda a volar. Supuestamente, señores, hasta aquí llegaba lo que era la pelea de Toji contra el bichareco rojo. Pero señores, de la nada, Toji empezó a tomar control de la ficción, por lo que él mismo empezó a añadir lo que sería los siguientes eventos. ¡Bueno, basta! ¡Bueno, basta! Chambiador que se da a respetar, come pescado en Semana Santa. Por lo que rápidamente, señores, en vez de esta piraña agarrar a mordisco a Toji, fue Toji el que empezó a agarrar a mordisco a esta piraña. Señores, esto no tiene ni un puto sentido. El bichareco rojo trató de inventarle más pirañas, pero señores, eso no sirvió de nada. Incluso sacó un montón de cucarachones del fondo del mar, cosa que tampoco funcionó. Tuvo que venir el mismísimo mangaka, o sea, geke en persona, a decir qué cargo están haciendo mapas porque están animando esto. La casa animadora dijo que ellos no tenían control de lo que estaba sucediendo. Señor, lo que estaba sucediendo era una humillación sin precedentes. Este bichareco rojo estaba recibiendo golpe a 10, 3, siniestra, sin saber lo que estaba sucediendo. Nanami, aquel que padreó el capítulo número 12, rápidamente le dice a Megumi, Megumi, rápido, haz otro agujero que yo creo que tampoco nosotros vamos a salir vivos de este lugar. Megumi le dice a Nanami, jefe, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que salir huyendo? Nanami agarró festivo a Megumi diciéndole que, carajo, tú no estás viendo lo que está sucediendo. ¡Mira lo que le está haciendo a las Ninkwaku! Seguro, Toji acaba de transformar las sagradas armas de Bruce Lee a unas cuchillas. Señores, ¿quién carajos hace eso? Ni siquiera Bruce Lee en vida hizo algo como eso. Señores, Toji definitivamente que estaba enloquecido, mi wey. El bichareco estaba tan pero tan fuera de sus laureles que de la nada empezó a mirar al grupo de Nanami diciendo ¿Acaso yo estaba pensando en ir y dejarme acá adentro con este loco? Así que de un momento trató de escapar, pero señores, ahí aparece el vejete este. El cual, señores, por ahora es el único que puede identificar que el que se encuentra delante de todos ellos es el mismísimo Toji Fushiguro. Ya que ni Nanami, ni Megumi, ni nuestra querida Maki al parecer conocen quién es este personaje. La cuestión, señores, es que sin que el bichareco este se diera cuenta, Toji ya estaba enfrente de él y, señores, Toji empezó a cuchillarlo, señores. Todo el mundo dijo ¡Deténganlo! Todo el mundo llamaron a la policía, llamaron a todo el mundo, llamaron a Goku. ¡Deténgan a Toji Fushiguro! Pero, señores, para cuando nos dimos cuenta, ya se había roto lo que era el dominio del bichareco rojo y ya el bichareco rojo había quedado en cenizas. Y de esa forma, este bichareco rojo ha llegado a su fin en una de las peores muertes que se ha podido ver acá en Jujutsu Kaisen, ¿me entienden? Una vez hecho esto, podemos ver que Megumi ha caído en el piso debido a que, por favor, lo que acaba de hacer es una hazaña mantener su dominio ahí encendido para que ninguno cayera en combate. En verdad que hay que darle su verdadero aplauso. Igualmente no puede ponerse a celebrar porque él sabe que hay un problemón enfrente de él porque no sabe si ese Toji que está enfrente de él es bueno o es malo. De la nada, señores, y para cuando nos dimos cuenta, ya Megumi estaba fuera de este establecimiento junto con Toji. Señores, tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente, Toji siempre ataca al pez más gordo. Eso quiere decir que Megumi es más poderoso que el Anami, Maki y el Vegette. Señores, se lo estoy diciendo, si Toji lo dice es porque es la puta realidad, ¿me entienden? Y bueno, señores, padre, hijo, no sabemos si Megumi lo llegará a reconocer, pero hasta aquí terminó lo que fue la aparición de Toji. Continuamos con lo que sería ya, lo que sería el capítulo que agárrense las pelotas porque vienen momentos impactantes. Porque podemos ver que lo que quedaron dentro del establecimiento, o sea, el Anami, el Vegette y Maki, señores, yo no puedo creerme que ellos hayan muerto, mi wey. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque de la nada podemos ver que llega Yogo al lugar. Él, al enterarse que el bichareco rojo había muerto, dando lo que sería su último pésame, le dice que yo voy a vengar tu muerte. Y señores, vaya que la vengó, porque el desgraciado de la nada apareció enfrente de Nanami, agarándole la verga, y señores, quemó a Nanami. De la nada aparece enfrente de Maki, y señores, quemó a Maki. El Vegette utilizando la rompecuarta pared corre rápidamente a donde Yogo, pero señores, de la nada queda quemado. Señores, ¿qué carizos acaba de suceder? Yo espero que en Jujutsu Kaisen exista algo parecido a las esferas del dragón, porque yo no puedo aceptar que ellos hayan muerto, ¿me entienden? La cuestión, señores, es que Yogo no puede sentarse tranquilamente a disfrutar que mató a estos tres personajes, porque de la nada empieza a sentir lo que sería la presencia de los dedos de su cuna. Así que, yendo rápidamente a donde está esta presencia, podemos ver que las dos waifus de nuestro querido Geto del pasado, estaban en ese lugar, haciendo de que Itadori comiera los dedos. ¿Por qué razón hacían esto? Ya más adelante lo explicaré, pero lo que están, señores, es que cuando ellas se levantan, ya que Yogo había llegado al lugar, ellas podían ver que este personaje se preparaba para atacarlas, así que iban a utilizar lo que era su conjurgo en el celular. No sé qué caro iban a hacer, pero Yogo rápidamente las quemó vivas también. Señores, este volcán con patas, hay que detenerlo, güey, están matando a todo mundo. Bueno, la cuestión es que Yogo se acerca al cuerpo de Itadori y dice que, bueno, que él no tenía previsto que esto iba a suceder. Por lo que empieza a tener lo que sea un recuerdo del pasado, donde al parecer el falso Geto le había dicho que Itadori come 10 dedos a la vez. Su cuna podría tomar el control del cuerpo de Itadori, pero no por mucho tiempo, o sea, temporalmente. Pero exactamente ese pequeño tiempo, mientras que su cuna tenga el control, ahí es donde van a utilizar su plan para que así su cuna quede con el control total de Itadori. Porque ustedes saben que tanto el Geto falso como todos los malos tienen que su cuna los ayude. Por lo que, señores, Yogo, al sacar lo que serían los 10 dedos, empieza a hacer que Itadori se coma esas cosas de golpe. Señores, miren el tamaño de esas porquerías. Y están haciendo que nuestro querido muchacho se coma esa mierda. Señores, no tienen piedad ante el pobre Itadori, mi güey. La cuestión, señores, es que una vez que Itadori se comió todos los dedos, Yogo se percata que al parecer las lolis no han muerto. Al parecer como que reencarnaron nuevamente. Pero Yogo se da cuenta que al ver que están bastante asustadas, eso quiere decir que el ritual este que acabaron de hacer puede que solamente lo utilicen una sola vez, o no sé. La cuestión, señores, es que Yogo empieza a amenazarla diciendo que voy a quemarlas vivas, ¿ok? Pero de la nada, señores, no tiene brazo. Nos preguntamos qué caro acaba de pasar aquí. Y ahí, señores, es cuando aparece una voz diciendo Oji no es el único basado en este lugar. Yogo rápidamente se larga de ese lugar y se va junto con las waifus diciendo Tengo miedo, tengo miedo. Señores, este trío han quedado cagados al 100% Debido a la presión espiritual, el inmenso chakra, el abismal ki Que venía por parte de su cuna, wey. De la nada, señores, su cuna dice sus primeras palabras. Mi primera chamba. De la nada, señores, y por mero instinto de este trío, todos se arrodillan rápidamente. Pero lastimosamente, al Yogo no saber cómo se hace la madre de todas las reverencias. Uno le dice, ¿cómo carajos tú te atreves a mantener la frente en alto en mi presencia, mi wey? Pero bueno, le dice que lo va a matar de último. Así que, dirigiéndose a donde las chicas, él le dice Por haberme dado de comer un dedito, dejaré que puedan decir algo antes que las mande con mamacoco. Ellas, en vez de decir algo, más que todo, les pide un favor. Mire, mi jefe, allá abajo hay un peli negro que tiene la cabeza cortada. Por favor, quiero que tú te vayas y lo mates. Después vamos a ver que una de estas chicas dice que Ellas nunca van a perdonar lo que Goyo hizo. Pero al ella saber que Goyo fue siempre su mejor amigo, ellas pudieron entender que, bueno, esas eran cosas de hombre. Y no se metieron mucho en eso. Ya pasó un largo tiempo, ya pudieron asimilarlo. Así que ya están más tranquilas. Su cuna le dice, está bien, mis chicas, está bien. Yo voy a hacer todo lo que ustedes dicen. Así que, por favor, hacen un poquito el mentón. Señora, la cuestión es que sin darnos cuenta, yo no sé qué carajo fue lo que pasó, pero su cuna le cortó la cabeza a una de estas chicas. Yo me pregunté, ¿por qué? Pero su cuna tenía sus razones. Él dice, ¿cómo cariño ustedes piensan que yo voy a hacer lo que ustedes ordenen, mi güey? Y por un simple dedito, váyanse para la verga. Por lo que la chica, al no creer lo que estaba sucediendo, trató de atacar a su cuna utilizando su iPhone. Señores, no sé qué tan roto está la Apple en esta ficción, pero yo uso en verdad que es un arma mortal. Porque ella estaba a punto de utilizar lo que era un ritual con su celular para no sé qué carajo hacerle a su cuna. Pero, señores, sin darnos cuenta y haciéndome acordar bastante a una muerte que sucedió acá en Resident Evil. Señores, esta chica ha caído muerto de la forma más horrible posible, güey. Señores, su cuna definitivamente que vino a padrear este capítulo. Bueno, una vez que acabó con estas dos chicas, ahora sí se dirige a donde Yogo diciéndole. Y bueno, ¿tú qué? Yogo, señores, al saber que él ahí donde estaba, él ya estaba muerto. Le queda de otra que es serle sincero a su cuna. Donde él le dice que, mire mi jefe, mire mi jefe, yo entiendo muy bien su situación. Yo sé lo que está pasando ahora mismo con la cuestión esa de Itaori. Pero nosotros tenemos un plan para que usted pueda tener control total del cuerpo. Al final le dice que, su cuna, mire, nosotros queremos ayudarle para que así usted nos ayude a nosotros. Su cuna, como todo buen padreador, le dice, mira, yo tengo mi propia forma de cómo resolver las cosas. Pero igualmente, por haberme dado estos 10 deditos de pollo, igualmente voy a cumplir un poco lo que tú dices. Pero con una condición. Si peleamos y me llegas a insertar un golpe, bueno, me uniré a ustedes y bueno, los ayudaré a hacer lo que ustedes carajos quieran. ¿Me entienden? Por lo que Goyo se levanta con cara de chambeador diciendo, bueno, mi jefe, no se eche para atrás. No sé cómo carajos, Yogo se atrevió a decir una estupidez como esa. Pero igualmente, señores, aceptamos de que el hombre también tiene pelotas. ¿Ok? Así que, señores, espero que les hayan pasado bien y nos vemos ya en otro capítulo más. Bye, bye.